¡Ah! ¡Ah! ¡Buckman! 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 Gracias. Eh, qué bonito, bebé. Eh, bebé. Eh. Tortita, tortita, tortita con manteca, tortita, tortita. ¿No te acordás el tortita con manteca como hacíamos? Tortita, tortita, tortita con manteca, tortita, tortita. Tortita, tortita, tortita con manteca, tortita, tortita. hace tortita con manteca hace tortitas con manteca tortita, tortita, tortita con manteca y tu papá está trabajando tu mamá está trabajando y el papá y la mamá y la mamá